La ayuda humanitaria no se ha hecho esperar para aquellas personas que se encuentran en los diferentes albergues. Protección Civil, en conjunto con otras instituciones, han realizado las entregas. Desde el día de ayer se están realizando entregas, tanto a Jiquilisco, a Puerto del Triunfo, a Concepción Batres, que son de los municipios que más afectaciones nos habían reportado. Las cantidades que se están dando van en coherencia con la cantidad de personas albergadas que se tienen en los tres albergues de Jiquilisco y en el albergue de Puerto del Triunfo. Se les está dando a los señores alcaldes porque como Comisión Departamental respetamos y trabajamos con base a los diferentes niveles del sistema. Entonces, nos traen la asistencia, se recibe. El señor comandante de la Secretaría de Infantería es quien está al frente de la Comisión en estos momentos, asumiendo su papel, asumiendo el compromiso que tiene con el Departamento de Usulután y quien está coordinando el trabajo en el territorio. Entonces, se recibe a nivel departamental, de acá se le entrega a los alcaldes en su calidad de presidente de las comisiones municipales y son estos quienes deberían de hacer la entrega en las comunidades y en los albergues que es en base a esto que se ha entregado la asistencia. La ayuda incluye colchonetas, víveres y frazadas. Uno de los lugares donde se ha tenido dificultad con las entregas es el albergue de los ensayos en Tierra Blanca, ya que la Municipalidad de Jiquilisco no ha hecho efectiva dicha ayuda. La alcaldía el día de ayer recibió en la tarde lo que es la asistencia que se le estaba dando, pero desde el día de antier se entregó en uno de los dos albergues, en el albergue que está ubicado siempre en el sur de Tierra Blanca, en San Hilario. Se los entregó el día de antier en horas de la noche, inclusive la señora ministra de Desarrollo Local estuvo allí, el señor viceministro de Gobernación también estuvo en dicho albergue. En el albergue que es un poco más al norte, que nosotros lo tenemos identificado como los ensayos, allá en ese albergue el día de ayer en horas de la mañana les llegó asistencia de parte del Ministerio de Gobernación, también le llevaron colchonetas y víveres. Asistencia les ha llegado. Lo que recibió ayer en la tarde la señora presidenta de la Comisión Departamental de Puerto del Triunfo, la señora alcaldesa, ya ella, una vez recibida, es ella quien va a definir o va a determinar el momento en el que se los va a entregar. De parte de Protección Civil el trabajo está hecho, será la alcaldesa de Jiquilis Coloida de Pérez quien agilice las entregas para mejorar el bienestar de los hombres, mujeres y niños que se encuentran albergados. Con imágenes de Alberto Portillo, Antoni Baires, Impacto Noticias.